Música Ahí está la presencia del querido licenciado César Ocampo, un abrazo al amigo Santiago, la querida mía, licenciada Elizabeth Overnada, a todas las familias, a todos los amigos de Azo San Sebastián, grandes amigos de Icuaruá, saludamos al querido popular Juan de Acaverizosa en los Estados Unidos Norteamérica. Música Bienvenido licenciado César Ocampo, gracias, gracias, gracias. Azo San Sebastián